Hola, buenas, ¿cómo andan? Hoy es sábado, voy a hacer vlog, son las 9 menos cuarto, me levanté temprano porque voy a ir al Colón a las 11, así que me levanté temprano para cambiarme y eso, así que bueno, primero que me voy a bañar y después me voy a hacer algo para desayunar. Bueno, me hace el café, voy a usar esta cápsula. Voy a calentar un poco de leche, ahí me hace un pancake. Mientras, me voy a poner así este pancake, que son estos de avena y coco. Lo pongo antes porque tarda. Voy a poner un poquito de leche, ya saben que no me funciona bien. Bueno, ahí lo lavé, voy a poner un poquito de leche. Y voy a poner el café. Bueno, voy a poner un poquito de este que es el jarabe de arce, el pancake. Y creo que ahora mientras desayunen me voy a sacar el pelo porque si no me voy a llegar. Bueno, y acá tengo el pancake y acá tengo el café. Bueno, tardé mucho en sacarme el pelo, así que me queda en 10 minutos tengo que salir. Así que me puse un poquito de primer, me puse un poquito de corrector en los ojos. Voy a hacer algo re re sencillo porque no tengo tiempo. Pon un poquito de ese brillito de ahí. Es como que esta paleta cuando no tengo tiempo me salva. Porque, o sea, puedes hacer maquillajes como súper fáciles en dos minutos. Ya está. Máscara de pestañas, voy a poner esta de Kiko. Esta tiene de los dos lados. Oye, cuando me levanto con tiempo y me quedo sin tiempo. Yo imagino igual que me voy a quedar sin tiempo porque me cuesta bastante sacar el pelo. Pero tardé un montón, tipo, estoy como 20 minutos sacándome el pelo. Hizo que desayuné mientras me sacaba el pelo, pero tardé un montón. Ni todavía estoy descalza. Voy a poner un poquito de la base esta de Marc Jacobs. Cuando no tengo tiempo es como que trato de no innovar. Y como ir a lo seguro. Corrector voy a ir con este que es el Fit Me de Maybelline. Voy a poner un poquito de contorno. Iluminador voy a ir con este de Benefit. Que ya le queda re poquito. Estoy sacando lo último que le queda. Luego voy a ir con este de Laura Mercier. Ruborbo el con este. Miren, nada, dos minutos y ya estoy maquillada. Pero si no, no llego. Bueno, me plancho un poquito el pelo así rápido para como bajar el frizz. Y ya salgo. Se me está por cortar la luz. Así que estoy medio como que llegué con lo justo. Ahora me ponen un labial igual que tengo labios resecos. Y me puse zapatos. Y listo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, me grabé yo sola ¿Te gustó la obra? Sí Estuvo bueno Era para niños, pero... Para mí lo único que cambiaba igual era la adaptación, creo ¿En qué sentido? Lo del chico, que es el actor Porque salía a dar explicación Para mí el adulto, eso no debe estar o debe estar diferente Y quizás el vestuario Pero el resto yo no creo bien, la coreografía es la misma, es obvio Sí, la misma Así quitando China Sí, y ahora es... Bueno, y ahí entramos en Renner, que está sobre la calle Frida, está al lado de Sara Yo la verdad es la primera vez que entro a ese Renner Antes había ido al de Avenida Santa Fe, pero a ese la verdad es que nunca Tenía bastantes cosas A mí nunca me gusta nada Pero encontré esa pollera que me encantó No me la probé porque sabía que me la iba a terminar llevando Eh, pero... Me encanta esa pollera, fue lo que más me gustó así, del local Después tienen de todo Tienen cosas de cosmética, tienen tipo, no sé Aguas micelares de Garnier Eh... Tienen ropa interior, ropa de gimnasia Es como muy variado Pero me pareció que la relación precio-calidad No sé, no estaba tan buena Después fuimos a Sara Que estaba al lado, esa campera fucsia la amé Después había bastantes cosas No me compré ni me probé nada Porque estábamos más como en la onda de pasear Ahí les muestro un poquito algunas cosas que había Había cosas lindas Ese tapado estaba hermoso Que era uno así como de... Plush, que me encantó Después nos vamos a tomar el té al gilto Bueno Me invita a mamá Bueno, decile Ahora vinimos... A ver... Bueno, ahora vinimos a caminar acá A Puerto Madero un rato Yo encima tengo estos zapatos que son medio peligrosos Pero bueno, no sabía que iba a venir acá Acá está lleno de piedra Recién como que casi me tropecé O sea, son cómodos Pero son como medio como inestables Y nada, está lleno como de piedritas Pero bueno, espero no caerme No me grabes con los zapatos No sabía que íbamos a venir acá Si no me hubiera puesto otro calzado Bueno, pero uno siempre tiene que ir por la puerta ¿Y qué sabías? Nosotras siempre caminamos mucho Sí, yo sé que estos... Bueno, estos son igual para caminar Pero no sabía que iba a venir acá con todas las piedritas Me lavo banco O sea, a doler no me duelen Pero son inestables Están aquí también Sobre todo el rumbo En nuestro alejado En nuestra tierra En nuestra casa Que se ve como en la casa Y ahí está en nuestra 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 casa Es muy raro Y ahí está en nuestra casa Y aquí está çok raro Está muy lindo el vestido en la cartera, lo único el zapato es muy pesadito. ¿Por qué? Porque muy pesados. ¿No te gustan? No. Para caminar no, para... Pero caminé un montón de cuadras. Sí, por eso. Me arranque. Están sacadas sin pie cuando llegué. Sí. Con los tobillitos. ¿Verdad caminé para sacar a la fe? Ven, me lo sacó. Mirá que bañó. Qué bien que se ve. Sí. Voy con todos. Soy en el teatro y yo a grabar. No le camino. No se puede grabar. Dijeron que eran se puede. Es muy difícil. Bueno, me voy a lavar la cara de usar este de Bird's Bees. Ya estoy cansada. Bueno, ya comí algo. Me voy a ir a dormir porque ya es re tarde. Así que me voy a lavar la cara. Llegué y estaba re cansada porque la planté re temprano y yo ayer dormí re mal. Porque me acosté muy tarde. No porque había salido ni nada, sino porque no me podía dormir. Y me levanté ocho y media hoy para ir a lo del Colón. Así que llegué a casa como a las seis y estaba muerta. Tipo, no pude dormir igual. Pero me quedé como en la cama. Tipo, mirando TikTok. Después comí algo. Y recién estuve como en la cama también mirando TikTok. Creo que me miré todo TikTok. Así que nada. Me voy a lavar la cara. Ya me voy a poner pijama. No sé me voy a dormir porque no tengo sueño ahora. Pero bueno, ya me voy a quedar como lista para dormir. Voy a enjuagar. De segundo paso voy a usar este limpiador de Prodermic. Tuve que cambiar la luz porque el aero se me apagó. Así que tengo un aero como más chiquitito. Pero no es lo mismo. Pero bueno, ya está. Tengo que terminar de grabar el video. Y si lo pongo a cargar ahora tarda mucho en cargar la luz. Bueno, ahí está. Lo voy a enjuagar. Bueno, voy a usar ahora el tónico este de Tires. Para ver que la piel esté bien desmaquillada. Y para tonificar un poco la piel. Y mientras me paso el tónico les voy a dejar un video. Que me hizo mi hermana. Porque claro, yo fui con zapatos altos. Y no sabía que iba a Puerto Madero a caminar. Y Puerto Madero está lleno de empedrados. Entonces era como que tenía miedo del desnivel. Con esos zapatos. Entonces les voy a dejar acá. El video que me hizo mi hermana. Acá está Melina Colosamanco. Intentándolo romperse de un tobillo. Voy a usar ahora estas ampollitas de vapor. Que es como que saco y la que sale me la pongo. Algunas tienen como mensaje. Esta dice Today is about you. Pero algunas no tienen. Y es Ultimate Radiance. Bueno. Vamos a ver qué onda esta. No me acuerdo si la probé o no. Son ampollas de una sola aplicación. Así que yo lo que hago es me la aplico. Dejo que se absorba como unos 5 minutos. Y después me aplico lo que queda. La textura es bastante linda de la ampolla. Todas me gustan. Como que me levanto con la piel linda. Y lo que sí. Cuando me pongo las ampollas de estas. Como que no me pongo otra cosa. Porque como ya la ampolla contiene bastante producto. Porque me aplico varias capas. Es como que siento que ya está. Bueno. Y espero que les haya gustado el video. Les dejo por acá mi Instagram. Para que me sigan. Que es arroba residuoseco. Por si no me siguen. Que ahí saben que subo cosas todos los días. Denle like al video. Si les gustó. Que me ayuda un montón. También lo pueden compartir. Que eso también me ayuda mucho. También los invito a suscribirse al canal. Si no están suscriptos. Por acá hay un botón que dice suscribirse. Cliquean. Es gratis. No les sale nada. Me ayuda muchísimo que estén suscriptos. Y además si están suscriptos. Se lo enteran cada vez que subo video nuevo. Que estoy subiendo bastantes videos. Así que si quieren enterar. Suscribirse. Y se enteran. Espero que les haya gustado el video. Espero que se hayan divertido. Y nos vemos en el próximo video. Chau.